Sin saber por dónde íbamos a salir adelante, el negocio apareció. Aunque al principio yo no creí que fuera realmente para nosotros, porque creí que nos iba a quitar tiempo, realmente fue lo que nos sacó adelante para poder tener lo que hoy disfrutamos, una vida de libertad. El éxito es un gran proyecto, pero vivirlo es lo mejor.